Hola, soy Guillem y hoy os haré un truco de magia. El material son dos mini luces de magia borracha, que son estas, con este botón que es para encender las luces. Y primero tenemos que apagar las luces. Aquí lo puedes hacer en más oscuridad, pero aquí para que se vea la cámara lo hago. Después enciendes las luces para ver si funcionan. Después te las pones con esta goma transparente. Siempre con este botón abajo, para que con el pulgar lo puedas clicar. Después puedes ver que coges una luz y justo cuando te la pones por la oreja, la apagas y enciendes otra. Tienes que hacer rápido, por ejemplo, así o así. O lo puedes pasar por diferentes partes del cuerpo, por la boca, por la nariz, por todos los lados del cuerpo. Gracias por la vuestra atención. Espero que os haya gustado.